Unido descontrolado te vengo a ver Vamos, River, que nos podés perder ¡Dale River! Llegó la banda de mi campeón Somos los borrachos de calor Con los bojos y con los trapos Unido descontrolado te vengo a ver Vamos, River, que nos podés perder Llegó la banda de mi campeón Somos los borrachos de calor Con los bojos y con los trapos Unido descontrolado te vengo a ver Vamos, River, que nos podés perder Llegó la banda de mi campeón Somos los borrachos de calor Con los bojos y con los trapos Unido descontrolado te vengo a ver Unido descontrolado te vengo a ver Unido descontrolado te vengo a ver